Reducida a cenizas quedó la vivienda de calle Las Petunias que fue arrasada por las llamas la madrugada del sábado en la población Santa Elisa. Poco pudieron hacer los bomberos de Cartagena para salvar el inmueble y el trabajo de los voluntarios se limitó a evitar que el fuego se propagara a las residencias vecinas. Según los datos preliminares, el incendio se inició pasada a las 2.30 de la madrugada y en cuestión de minutos la estructura del inmueble fue totalmente consumida por el fuego. Al lugar del siniestro concurrieron la totalidad de los servicios de emergencia del baneario, mientras que carabineros de la 2.00 comisaría de Cartagena se hizo cargo del procedimiento y del aislamiento del sitio del suceso a la espera de la llegada de los especialistas que realizaron los primeros peritajes. El personal de servicio, a raíz de un llamado telefónico al 133, tomó conocimiento de un incendio en este inmueble que ustedes pueden ver a mi espalda. Y cuando llegaron los carabineros acá, bueno, la casa se estaba quemando, se incineró completamente, una casa material ligero y posteriormente la remoción de escombro que hizo bombero, se estableció que habían dos cuerpos en el interior, hasta el momento no están identificados. Visiblemente se trata de un hombre y una mujer, adultos y como decía, la verdad es que hasta el momento no tenemos ningún antecedente respecto a su identidad. Desde el primer minuto la tesis del incendio intencional y asesinato de la pareja ha sonado fuerte, ya que incluso hay testigos que aseguran haber presenciado las amenazas que sufrió la pareja muerta, que aún no ha sido identificada de manera oficial, pero que podría tratarse de una mujer de 37 años, originaria de Melipilla y un cuidador de autos de Cartagena, conocido como el Leo. La conocíamos porque ella trabajaba a cuidar a mis nietos, ya, ella y él se despidió de mi hija llorando que quería juntar plata para juntarse a su hijo. Justamente ahora recién me avisaron, yo iba a la feria a trabajar y me tuve que devolver, porque nadie más la conoce, aparte de otras personas que tomaban con ella, porque ella era como que tomaba. Durante la mañana del sábado se vivieron escenas dramáticas en el pasaje Las Petunias de la población Santa Elisa, hasta donde llegaron personas que aseguraban conocer a las víctimas. Impactada por la noticia, Jocelyn Leighton aseguró haber presenciado el momento en que la pareja de fallecidos protagonizó un altercado con alcohólicos del sector. No sé, si acaso habrán terceros, no sé, pero ella tuvo un problema ayer con unos curaditas y a la muerte, yo la fui a defenderla ayer, que eso es lo malo que te puedo decir, te puedo decir nada más. Hasta el cierre de esta edición, los cuerpos de los dos fallecidos se guían en el servicio médico legal de San Antonio y todo indica que recién el martes el protocolo de autopsia permitirá establecer las causas de muerte e identidades del hombre y la mujer muertos en el incendio de Cartagena. Además, tanto el relato de testigos como las pericias en el lugar del siniestro indican de manera preliminar que en este hecho habría participación de terceros.